Bueno, continuamos aquí en el bus vía Ureña, San Antonio Ureña. Como ven, este es el servicio donde va todo el mundo aplastado. Este servicio donde están cobrando 16 bolívares por un servicio especialmente especial y es en cuenta el tipo de transporte que nos están entregando. No cabe una sola persona más en este bus. Gracias.